Radio Andújar 92.9 FM Tenemos con nosotros a Fon Ortega, presidente de la AMPA Maestro Perales del Conservatorio Elemental de Música Juan de Castro de nuestra ciudad, que nos va a explicar, Fon, muy buenas tardes, el contexto sobre el que se está viviendo en Andújar con el conservatorio. Ya conocemos que se quiere, no, una reivindicación para implantar las enseñanzas profesionales tan necesarias aquí en nuestra ciudad. Pero por si alguien todavía anda un poquito perdido, vamos a explicarlo. Muy buenas tardes, Paloma. Bien, pues, contextualizar esto, pues, en definitiva, pienso que toda la ciudadanía está bastante familiarizada, ¿no?, con este tema. Porque se trata de una reivindicación histórica, no lo olvidemos nunca, en la cual se extiende, pues, más de 25 años. Entonces, en todas estas peticiones, de lo que se trata simplemente es de dar cobertura a una oferta educativa que es ampliamente insuficiente en cuanto a la música se refiere en nuestra localidad. Ya que hay tantísima demanda, tanta gente que se queda fuera, que incluso retoman otro instrumento, los chicos, para no tener que desplazarse fuera. Y, entonces, este es el motivo de nuestra reivindicación. Ahora la estamos cogiendo, quizá, con más fuerza que nunca, porque estamos denunciando que ha habido una continua promesa, tanto de los unos como de los otros, electoral, que luego al final se traduce en nada. Por esto que estamos pidiendo un último achuchón, que creemos que ahora están los astros alineados, tanto en la Junta de Andalucía como en nuestro municipio, en Andújar, a nivel político, para que esta justa reivindicación se dé por cumplida y se haga una realidad. Y, Fon, hemos recordado muchas veces cuáles son los requisitos que Andújar los cumple prácticamente en su totalidad. Sin embargo, hay otros municipios que no cumplen muchos de ellos y sí que tienen enseñanzas profesionales. ¿Qué nos falta a nosotros? ¿Qué le falta a Andújar? ¿Por qué no tenemos aquí esas enseñanzas? Sí, sí, efectivamente lo he contado muchísimas veces. Si la ley de educación en Andalucía habla de un mínimo de unos 180 alumnos, realmente nosotros en este año tenemos matriculados 172. 172, nos faltarían solamente ocho. Pero bueno, ya cuando las reuniones que mantenemos con los políticos para intentar echar esto para adelante, ya en el discurso, en este discurso político, ya no se encuentra esta absurda falacia de los 180 alumnos. Porque hemos demostrado por activa y por pasiva que hay otros conservatorios en Andalucía que no la cumplen. De hecho, tienen bastantes pocos relacionados con nosotros y son hoy en día conservatorios profesionales de música. Y en cuanto a las reuniones y demás, ¿qué se ha conseguido hasta ahora? ¿Qué movimientos ha habido últimamente? Bien, pues después de las manifestaciones que hicimos en marzo, bueno, pues rápidamente conseguimos una promesa electoral del Partido Popular, que es el que hoy en día gobierna con mayoría absoluta en Andújar, en la cual se hablaba de una implementación del grado profesional, con ayuda de la Junta de Andalucía, lógicamente, eso lo sabemos todos, para el 2024. Entonces, por la forma de funcionar estos engranajes políticos, esto debe de dilucidarse, debe de saberse y de ser una realidad tangible y por escrito antes de diciembre, como mucho a primero de enero. Pero entonces ya planificación, habrá hecho su trabajo y sabremos si esto se habrá cumplido o no. Bueno, entonces, volvemos de vacaciones. Ha sido un periodo, pues muy tranquilo. Intentamos, pues, retomar la actividad y para ello este AMPA, pues, intenta poner en contacto con el Ayuntamiento, simplemente para conocer a los nuevos concejales, en este caso educación, a quien nos interesa. Y, bueno, pues trabajar, como muestra en los escritos, trabajar conjuntamente. ¿Qué es lo que ocurre? Pasa el tiempo, pasa el tiempo, nadie responde. Sí, hay una reunión de concejalía de educación con la Junta Directiva del Conservatorio, pero en esta reunión no fue invitado el AMPA. Tenía un escrito aparte y lo puede entender. Digo, será una reunión diferente. Pero, al ver que no se producía y pasaba el tiempo, personalmente me presenté en el Pleno Municipal del pasado mes, del mes de septiembre, que creo que fue el día 28, solicitando, pues, esta reunión, esta información, el por qué no se me respondía. Entonces, el alcalde y presidente dijo que esto no tenía nada que ver con la Concejalía de Educación, cosa con la que discrepo. Pienso que primero hay que ir por un escalón y luego ir subiendo al otro. Pero, bueno, en esta reunión me dijo que, en este Pleno, perdón, me dice que esto es de tratarlo con él personalmente. ¿Qué es lo que ocurre? Que genera un escrito, el cual sí es respondido en esta ocasión, pero de una forma, pregunto que cuándo nos podemos reunir y no me dice nada. O sea, realmente no hay esa reunión. Pues, paradoja del destino, sí existe una reunión, la cual fue bastante afable, en Jaén. Hablamos de la delegación territorial, con don Francisco José Solano, es el delegado de Educación. A esta reunión asistimos el director del conservatorio y la presidencia de este AMPA. Y, bueno, se nos dice, por fin nos sentimos escuchados, por fin cogemos algo de información y podemos hasta entenderla, ¿no? Bueno, básicamente es que sí están trabajando en ello, que sí hay pendiente una reunión con consejería para tratar y abordar este tema, pero deberíamos de esperarnos un poquito a que se produzcan, que por cierto ya es inminente, ¿no?, en la aprobación de los presupuestos del Parlamento de la Junta de Andalucía. Una vez que sepamos esos presupuestos, que yo ya he visto a Juan Manuel Moreno por televisión diciendo que son los más amplios históricamente, ojalá sea así, veamos qué dotación presupuestaria tiene educación y a partir de ahí comenzaríamos a trabajar. Pues, tanto Ray como yo nos sentimos muy halagados, primero de que te informen y, bueno, quedamos a la espera. Este es el motivo, pues, fundamental del tema que trataremos a continuación, imagino, Paloma, y es el tema de la manifestación. Queremos plantearla como un apoyo a lo que nuestros políticos están, dicen que están haciendo, ¿no? Y si la ciudadanía acude en masa, esto se ve en Sevilla, pues lo vemos y lo entendemos como un espaldarazo definitivo a las reivindicaciones, tanto populares como de sus representantes políticos. Y ya que ha mencionado la manifestación, vamos a hablar un poquito de ella, cuándo es, dónde, qué se va a realizar. Sí, esta manifestación será el próximo sábado a las 11 de la mañana y comenzará en la calle 22 de julio. Haremos la zona peatonal, iremos por la calle Ollerías, doblaremos hacia la izquierda el 12 de agosto y acabaremos, como en la anterior, en la plaza de Santa María. Quiero hacer un llamamiento de que sea realmente masiva por lo que ya os he expuesto. Necesitamos que vayáis con hijos, hijas, familiares, os guste la música o no, porque es que realmente esto es un bien para el pueblo. Andújar lo necesita por su tamaño, por su demanda de educación musical. Entonces, solamente siendo esto masiva, a ser posible la presencia de todos los grupos políticos que apoyaron nuestra reivindicación en la campaña de las elecciones municipales, estemos todos allí y tengamos una sola voz y hagamos ver a Sevilla que esto lo necesitamos. Nos va la vida en ello. Y volviendo un poquito al tema reuniones o al menos alguna información, ya sabemos que de parte de la delegación territorial sí que habéis podido tener un poquito más de información sobre qué es lo que pasa, pero ¿ha habido algún otro contacto más con el alcalde de nuestra ciudad, con Paco Carmona? Sobre todo, creo recordar que en el último pleno, ¿verdad? Bien, esta reunión, por la parte que me toca, no se ha producido, como acabo de explicar, en un pleno municipal que os dije que fue el 28 de septiembre. Si es un dato bonito, porque bueno, en aquel pleno, una cosa que no me gustó, se me acusó de que esto era un tema particular. Probablemente no quisiera decir eso de don Francisco Carmona, pero lo dijo. Entonces, esto ha motivado que muchos de mis asociados, de la asociación a la que pertenezco, dijeron al próximo pleno, vamos a ir nosotros, para que se vea que realmente tú eres nuestro representante. Y así fue, en esta reunión, en este pleno de este MER, hace unos días, fue el pasado jueves, se presentan personas que pertenecen, padres, abuelos, de alumnos, y ahora sí existe un trato muy cordial. Se llevan un buen sabor de boca de lo que dijeron. Y don Francisco incluso se ofreció a una persona a llamarla por teléfono y comentarle todas las noticias cuando se produjera la inminente reunión con la consejera de Educación. Muy bien, Fon, pues solo nos queda animar de nuevo a todo el mundo a que acuda a esta manifestación tan importante, tanto para Andújar como para la comarca también. De verdad, de verdad, lo voy a repetir, pero hijos, hijas, padres, familiares, mascotas, todo lo que tengáis debe de estar el día 4 de noviembre, sábado, a las 11 y media de la mañana. Será cortita, será festiva, pondremos música por la calle y gritaremos por nuestras reivindicaciones. Insisto, no politicemos esto, simplemente queremos que todos, todos, todos los partidos políticos, y hay múltiples mociones plenarias en las cuales se firman por una minidad apoyando esto, pues es hora de demostrarlo en el campo de batalla. Es hora de que todos los partidos políticos acudan a esta manifestación y apoyen tan justa causa para este pueblo. Andújar lo necesita y lo merece. Pues esperemos que sí, que acuda a todo el mundo y que por fin se consiga esta reivindicación histórica. Muchas gracias, Fon. A ti, Paloma, siempre. Radio Andújar